¿Cómo se llama esta weá? Bueno, la weá es que era un pap, esta weá loco, allá arriba de esta weá había una casa culia gigante, y ahora no hay nada. El mar, mira, una casa rodante, weá, hecho mierda, un bote. Anda el loco, Celia. Un bote, mira, dos botes, weá, dos botes. Allá hay un cochechón, ahí en medio del mar, por el mar, allá había un auto. Ahí hay un cochechón, weá. Es que ahora weá hecho mierda, weán. No, chicas, cabrón, unas botas de pescador, weán. Tienen que andar hasta la coche de los pescadores y las redes, que la mierda. Es que está pasando un 40% en que me quedan, weá. La chica puta, por su weón, tú casi eso mierda, es parecido que la costanera es una mierda, que no me lo pones que te he visto, con padre, weá. Pero bueno, estamos allá a ver su plata buena y que corta el llamado en la fecha.